Esta mañana al comentarista deportivo Jorge Sánchez se le ocurrió decir esto. Vamos a ir con ustedes, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más comentarios y reacciones después del título número 12 de las chivas reglas de Guadalajara que alcanza la América. Aunque ya los americanistas empezaron a contar interescuadras, torneo de los barrios y dicen que todavía son muchos de diferencia. Pausa señores y regresamos. Muy bien Jorge, quiero decirte que no únicamente le faltaste el respeto al Club América, le faltaste el respeto a sus aficionados, pero sobre todo le faltaste el respeto a esos jugadores a los que tú les llamas que ganaron el torneo de los barrios o los interescuadras, que en los años de 1924-25, 25-26, 26-27 y 27-28 ganaron un tetracampeonato. La gran mayoría de esos jugadores fueron fundadores del equipo, de un equipo que tiene 100 años y a quien le debes un poquito de respeto. Yo sé que tú no viste esos partidos, yo tampoco, pero yo sí he leído, yo soy un historiador, entonces yo te puedo decir cabalmente que esos títulos ahí están, te guste o no te guste Jorge. Entonces te recomiendo que seas un poquito decente y que no te hagas el chistoso, porque tú eras una persona seria o al menos eso creía yo. ¿Sabes qué Jorge? La regaste. ¡Gracias! ¡Gracias!